Y hola que tal Smashers, bienvenidos a un nuevo video Yo soy EnSmash, por supuesto si no me conocen Denle me gusta, suscríbase si te está gustando el contenido Y si no, quédate a veces que te guste Y te puedes unir a la gran familia de Smashersitos Este video que van a ver a continuación Es un extracto del directo que hice hace un par de días Donde al fin, al fin Pude llegar heroico en duelo de escuadra Me da citas que duelo de escuadra no era Para mi si es un gran logro motivacional, ¿por qué? Porque lo hice con mis suscriptores Me dio lo mismo su rango Y lo hice netamente en stream Así que triple Cuadruple mérito para la gente Y para todos mis Smashersitos Les voy a poner la penúltima y la última partida Y bueno, si me ven cara de culo un poquito Era porque me mandé 5 horas y media de stream Así que nada, espero que disfruten el video Y nada amigos, besitos para todos Y muchas gracias por hacerme subir, de verdad Los quiero un montonazo Quien sea gente, esta es la penúltima Tenemos que ganar, nos faltan dos Dos y llegamos al disco Buena, 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 llegó el Néstor Gordo, quédate amigo Gano dos más, ganamos dos más Y subo a Arubico Buena, tal y vine al Néstor Gordo Maximus Gordo Trígidos No estaba muerto, andaba de parrando Sí, no sé qué pasó Me cagaron a tiros Basura De nada, le quité 7 Gordo madre, me mató igual Me pasó por irme de cabeza Muy buena Ya, derrucheo a la maldita Ojo, aguanta Máquina fiera crack Ivana Langosta Chimón Voy contigo Yo estaba campeando Y la china se tiró Pero si encima lo va a irme de cabeza Ay no, atrás Me partí No 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 No, no te estoy curando Chimón, te va a matar Tomimos que Nunca más te hago caso Nunca Te tiraste de una El otro me espaldeó Ni siquiera lo vi No, yo tampoco No, vamos Bueno, voy a jugar más pasiva Uy, qué cagada Máxima Nacho, ahí a la izquierda No, 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 no No van a hacer impedimentos Estos idiotas Ya, subieron Pero acá no estoy No, no, no Ah, me asustó Muy buena Muy buena Ya, una vez que llegues a heroico Nunca más juegues a duel No voy a jugar No voy a jugar un buen rato Me hubiera jugado Todo el día de la escuadra Subí de diamante 2 Hasta ahora diamante 4 Ya, atrás Le di cabecero Pero no se murió Ayuda Ayuda Kofa Bajearle allá Antes de que me va a parar Ah, qué perra loco Ayúdame, ayúdame No, ya vienen Ya vienen Bueno, pero no te enojes Te va a tirar un China tiene una voz bonita Casi La voz de China Super dulce Qué tiernos son Oh, shit Ni siquiera arriba Tengan cuidado No Puta madre, loco Cuidado China Ojo por la izquierda Te va arruchando Te va arruchando Uno Que rabia No te creas No te creo Me entró un bochito Oh, qué rico Dame Ya, viene uno por la izquierda No, la veo No, me estoy moviendo No, no, porque no puedo comprar armas No, 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 porque no puedo comprar armas No, 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 no Acaso No, 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 no Acaso No, amigo, comí queso No sé dónde me pega la mierda No sé dónde me pega la mierda Arriba la plataforma Ah, no Lo puedo arruchar Aguanta, 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 aguanta Buena, crack Hay pocas personas apoyando Porque eres el mejor líder Muchas gracias, amigo De verdad Más en el aguante Hoy día llegamos al disco Hoy día llegamos al disco Faltaría la última Esto sí que se puso Interesante O sea, terminamos esta Y falta otra, ¿o no? Sí, sí, sí Ah, bueno Toma, estoy tirando cosas Gracias, gracias No se llama cosas Se llama no, niñitas Así que sí ¿Cuánto te falta, gordo? Dos Ahí vienen ruchando Ahí te cayó uno Uy, la hegea tocadísima Toma, creo que me bajó Va, espera que baje Va, espera que baje Bajo Vale Vale Me parece que la cae tú Uy, me sale esta música Victoria O sea, ¿qué sonero, Lauric? No, no te lo puedo creer Nooo Está con escopeta Dale, tiro Pégale, ahí lejos nomás Ah, qué rat Está ahí va Esperalo nomás, esperalo No, bueno, aquí se siente Uy, se cae afuera Uy, se cae afuera Déjalo, déjalo Se cae afuera Nooo, estoy una ratona Qué buena parida No te inscribía Uy, chilehackero Sí, la ratona Más estima Kevin Mira, Kevin ya consiguió El panelito Kevin, vas a tener el honor Kevin, por favor Gordo, hay que ganar Gordo, hay que ganar Es la partida de tu vida ¿Te doy cuenta? Metiendo las manos Una situación Terrible Kevin es hacker Sí La respuesta está en tu corazón Amiga Estoy muy lento Nooo Qué viejazo De esa talla Se nos cayó el carnet Sí Yo todavía tengo memes de eso Todavía estoy haciendo Trabajos para la U Y mañana A un ratito más Voy al Doctipocho Dale, amigo Vamos a jugar a lo maldito acá Menos malo Nos tocó calajar Van arriba De la plataforma Hay uno atrás Tengan cuidado Cuando suban Ay, a la izquierda A la izquierda Le va a ruchar uno Por la ventana Otro Por la ventana Otro Muy buena Muy buena No te viene nada Muy buena Muy buena Muy buena La partida de nuestras vidas No de mi vida ¿Qué faltaba? Buena Ah, lo había parado Uy, no tenía ni idea Loco WTF Se me movió el daño Vamos Vamos gente Que se puede Vamos Ay, me dio la corriente Vamos Vamos Que se puede Heroin Te emociono Y ya Un tierno Kevin Hemos estado jugando Todo el maldito día ¿Sí o no? Bueno Hay que burlarse Para sacarse Mira Me saco la mufa Me saco la mufa Ay, la puta madre ¿Por qué no habla Kevin? Porque Kevin es un gordo Uy ¿Qué me puso? ¿Qué me puso el idiota? ¿Cómo llegó tan rápido? Ya, están ahí Ah, loco Se me pegué Ya, se fue Cabecero Vámonos perro Uy No te lo puedo creer Amigo Le sacamos 4-0 Sería La play Uy, buena Oh, le reventé la cabeza Muy buena Muy buena Muy buena Vamos guacho loco Vamos, vamos Vamos Que llegamos Yo me emociono Cuando pego en la cabeza Con la B-0 Porque o sea Eso no pasa Todos los días Imagínate Vamos Que bajamos No, por favor No No, no Me saco la mufa Por favor Me saco la mufa Ya se me enojó mucho Y ya Me la saco Me la saco Me la saco Oye, es que había Que eran re falso Loco, sí ¿Cuántos hemos estado jugando? Años Años No se hemos estado jugando Para este momento Voy a dar cabeza Se ponen rojo La destruyen Le reventé el cráneo Uno acá Vale, vale, vale Bueno, chicos Estamos reventando ¿Por qué, Victoria? A mí Ah, lol Pensé que se Pensé que había Agujanado La verdad que se huya No También me reventaron Vamos, vamos Vamos, que peleemos Kevin y la copa Kevin y la copa No mames No mames Crack Ya no puedo cambiar La música, amigos No puedo cambiar La música, perdón Vamos, vamos, vamos Que se gana, vamos Que se gana Ya Se nota la tensión En el aire Se nota el rojito Del heroico Vamos, que se puede Vamos, que se puede, amigos Está ahí detrás el coso ¿De nada levantar? Buena, buena Kevin, me salvaste la vida Le puse que cabecera Tengo que bublarme Bien Subimos heroico, amigos Oye, ese grito de No sé, me salió Me tengo que bublar, amigos Me tengo que bublar, amigos Sí Subimos heroico, amigos Sí Al fin, amigos Somos heroico Tengo 25 estrellas Oh, shit Al fin, amigos El fin subí heroico Después de jugar Toda la tarde Amigos, subimos de Diamante 2 a estar heroico En un puto día Bien Oye, que costó ¿Sabes qué? Para mucho Para mucho será nada Kevin, no Para mucho será nada Pero para mí Es primera vez que llevo heroico Así que me siento bien Es un logro de día China, te adoro Te mando besos por montón Y gracias por el apañe, de verdad No, gracias a ti por invitar Aunque manqué Aunque te callé El tiro de 10 La contienda es todo desigual Mira, lo importante Es que lo hice con ustedes Todos jugaron conmigo Y me ayudaron a subir Cacha, jugaron Mañana suben esto Mañana, mañana bajó Hay que hacer un directo Subiendo heroico En clasificatoria normal Yo te apaño Si hay falta Mañana suben esto ¡Gracias!